No va, no va, no va, no va. No, 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 no. Ana jore, lóuqa, tam embrènal, lóuqa Inán mija, lóuqa, inás p gaze, lóuqa Taber ma ye, lóuqa Jore Mğallo, lóuqa, wird betit rosa Lóuqa Anu jore, lóuqa J endpoint 열 el mar dod Lóuqa, tiras pari, lóuqa Sonia, liek palpa Diri sani, sola, 3 dit rosa Lóuqa, him wanna zurück quatkanrata, lóuqa Bona jore, lóuqa Tabarak, chaparak, chaparak ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Lao!重are! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!